Oigan, ¿ustedes en casa ya tienen el Plan Familiar de Protección Civil? No, ¿qué es eso? Son medidas de seguridad que se deben tomar para estar prevenidos ante una eventualidad de peligro dentro de nuestro hogar. ¿Cómo podemos hacer nuestro Plan Familiar de Protección Civil? Para hacer un Plan Familiar de Protección Civil, te invito a que sigas los siguientes pasos. Detectar y reducir riesgos. Crear rutas de evacuación y salidas de emergencia. Realizar simulacros periódicamente. Tomar decisiones para cada tipo de emergencia. Ahora que ya sabes cómo preparar tu Plan Familiar de Protección Civil, ¿qué esperas? ¡Ponlo en práctica! Porque la seguridad empieza en casa. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Coordinación Estatal de Protección Civil, Morelos.